Buenas tardes señorita, he terminado el trabajo y he elegido el árbol. ¿Ves? Este es el dios del chocote, del universo y de la alegría y esta es de la música y está tocando el arpa y después los otros están bailando ¿Ves? Están bailando los otros habas. Bueno, adiós. Tengo muchas ganas de ir al cole. Besito.